Bueno, los vecinos se sacaron unos buenos, por lo cual van a estar tranquilos, así que yo me voy a ir al balcón a ver si recibo algo de tranquilidad. ¿Tení frío, Maragaño? ¿Qué le pasa a Maragaño cuando tiene frío? Camina rápido. El resto del tiempo... Pero es chistoso porque uno cuando tiene frío como que se tuye, entonces no debería caminar tan rápido. Yo me imagino la estufa y el rápido. Esto me lo voy a llevar a Dios, ¿eh? A ver si las cosas agarran temperatura, decís tú. A ver qué pasa ahí. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! También había gente de mi edificio Y lo que pasó Es que acaba de temblar muy fuerte Estoy sin abierto porque Subí la escalera a pie Voy a investigar un poco más Y voy a escuchar el que pasó Esto no es viento ¡Ojo! Súper largo el temblor Súper largo La gente se sustó, había mucha gente abajo Yo venía subiendo la escalera Por eso estoy sudado No es que estoy arrancando y nada Venía subiendo la escalera porque Dije, ok, vengo con la bicicleta Voy a hacer un poco más de desbuerte Así que voy a subir por la escalera Y pensé que me estaba mareando Dije, me estoy esforzando mucho Y me estoy mareando Pero Y sentí unos ruidos raros Y pensé, bueno, es la gente, es la vida, Santiago Pero no, estaba temblando Y está súper fuerte y súper largo No, no, está súper fuerte Voy a bajar ¿Está bien? No, no, está bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, información oficial, 8.3 en la zona de Guillapel, creo, y están evacuando la zona costera en Valparaíso, mi familia está súper bien, están tranquilos, mucho susto, a mi hermana, la Daniela, que la han visto antes en el vlog, le tocó el temblor en una calle de Valparaíso que es muy concurrida, entonces la gente se empezó a desesperar y fue como bien, 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 estresante eso, pero ya está en un lugar tranquilo, lejos de algún posible tsunami, cosa que, por lo que sé y me han contado, en Valparaíso es sumamente difícil y en realidad Valparaíso de por sí está bien protegido, así que, bien, más tranquilo, pocas veces me asusto con temblores, esta vez me asusté y esperamos que sea una buena noche y no tengamos sorpresas durante la madrugada, porque eso sí que sería, sería muy estresante. Así que, eso. Nuevamente, hasta cuando son las 22.43, bastante... Sí, que va a estar su... Sí, que va a estar su... Repleta de repletas.